Nosotros tenemos muchos pacientes encamados con diferentes equipos, como concentrados de oxígeno, máquinas para hiperalimentación. Se nos va la luz a menudo y es un poquito difícil, a pesar de que tenemos una planta de gas, damos el servicio, pero se nos hace bien difícil, en muchas ocasiones por la falta de luz. Nosotros nos acercamos a Casa Pueblo porque sabemos que es la labor bonita y de importancia para nuestro pueblo y para los demás. Llegamos a hablar con ellos sobre la importancia y la necesidad que tenemos de la luz. Nos pusimos bien felices, bien contentos, tanto muchos de los envejecientes como la familia. Feliz porque vamos a tener esta luz.